Y ahora señores, voy con una noticia muy interesante, tú sabías que hay una terapia con células madres que abre la puerta a la futura cura de lo que es la soldera. Pero que buena noticia, es controversial. Súper buena, súper buena. Oye, un equipo de expertos de la Universidad Inglesa de Chilford ha desarrollado una terapia basada en la aplicación de células madres para tratar la soldera que abre las puertas a futuros tratamientos contra esta enfermedad. El experimento representa un adelanto importante en el mundo de la investigación, pues supone la demostración conceptual de que las células embrionarias pueden ser empleadas para reparar un oído dañado. Eso lo explicó AF, el argentino Marcelo Rivolta, el responsable de este estudio. Así que señores, hay ya muchas posibilidades, muchas posibilidades de que esas personas que padecen de soldera ya queden curadas y no tengan que utilizar esos aparatos tan incómodos para poder escuchar. Y gracias a lo que es la modernización de la ciencia, mi amor, la ciencia, tantas cosas, señores. Oye, las células madres lo curan todo y, oye, curan todo, previenen todo y arreglan todo, ¿lo sabías? Así mismo. Así que utilizar células madres sale un poquito caro eso, pero si usted viviera en Canadá no tuviera que pagar nada. Exacto, y es bastante controversial, pero yo creo que tiene mucho futuro. Claro que sí, mi amor, porque tú sabes la cantidad de personas que están media soldas por ahí y ya no van a tener necesidad de estar con ese aparataje. Y las personas que van entrando en edad tampoco van a estar ya quedándose en lo que es soldas porque con este tratamiento puede mejorar mucho su audición.